y zapatillas de montaña guantes y una sonrisa enorme en la cara porque hoy sí que sí vuelvo a tocar mountain bike sé que el vídeo de ayer justo empezaba la rehabilitación de eso hace dos semanas aunque lo veáis pegado un vídeo con el otro he hecho ya unas cuantas sesiones de rehabilitación en la piscina he nadado he ido al gimnasio y sobre todo he hecho varias sesiones ya con la bici de carretera con la caña en road simplemente yendo en llano plato pequeño posición alta del manillar y sin apretar por supuesto y parece que el cuello de momento responde bien pero hoy señores hoy hoy es algo diferente porque sabéis que por encima de todo de todas las disciplinas que existen en el mundo del ciclismo la que más me gusta es el mountain bike y hoy he salido encima con mi bici más especial no puedo tener una que me que me guste más la racer one ahí la tenéis pues aquí andamos buscando caminos rurales semi asfaltados o de tierra la cuestión es que sea pista ancha de mucha técnica para no forzar el cuello y bueno si todo esto está muy bien pero qué aburrimiento por favor donde estén las trialeras que se quiten las pistas venga aguantar acá aguantar que esto hace cabeza también esto también hace ponerse dura a la mollera haciendo poca fuerza con los brazos para no tensa la musculatura del cuello vamos todo lo contrario de lo que me gusta hacer que es subir a full pero dani tranquilo tranquilo ahora te toca esto en este periodo de tu vida yo hablo conmigo mismo a intentar mentalizarme porque si no quiero trialeras ya por favor esto es una batalla constante entre el ángel que está en el hombro izquierdo y el diablo que está en el hombro derecho ya habéis tiempo sin verla por el canal ya os digo que esto es toda una alegría cuando cuando una bicicleta la haces con todo el corazón y encima te ayuda a gente a montar la pieza a pieza y luego montarte en ella es que es que es una alegría más camino qué bonito bueno no se os acordáis pero maniar gemini 100% de carbono horquilla de única aquí dentro siguen los tanus armor sin pinchar tengo la review pendiente estad atentos porque enseguida la voy a subir que me habéis preguntado muchísimos y bueno tal es el punto de su eficacia al menos conmigo en estos más de mil kilómetros que fijaros llevo bomba y llevo las llaves de casa como no y llevo una pequeña multillave pero no llevo cámara de repuesto os recuerdo que ahí dentro van cámaras de aire toda la vida y más de mil kilómetros después no se han pinchado así que ya cuando salgo de casa por aquí cerca y todo eso ni lo llevo conmigo y eso que me ahorro al asfalto perfecto voy a intentar mantener la cabeza pensando en algo atractivo sobre todo deciros el toque peculiar esa pintura ese currazo que se pegó la gente de terrabai tours para hacer que esta bicicleta fuese completamente diferente al resto la burro está claro que una bicicleta sin suspensiones no es lo mejor para un cuello lesionado pero bueno hoy estoy básicamente en mi primer día yendo por llano asfalto camino sin baches ni nada y os tengo que confesar como se puede caer tan bajo un embalse esto ya sigue lo más aburrido de lo más aburrido os tengo que confesar que me estoy aburriendo como una ostra porque después de un mes de no haber podido hacer ni una sola trialera pues tengo un mono enorme ahora mismo llevo 48 minutos de entreno de momento no he tenido ningún problema ni hoy ni el resto de días así que yo creo que estaría bien ir a un sendero que está por aquí cerca e intentar probarse un poco es probable que este sendero suene lo he sacado más de una vez por el canal como veis es bastante limpio así que debería ser un buen test para mi cuello lo que voy a hacer es en subida no apretar mucho y en bajada simplemente dejarme caer e intentar trabajar mucho de brazos y demás a ver mira aquí empieza el tema esto no es nada pero no sabéis como echaba de menos esta sensación multiorgásmico de verdad por favor qué ganas tengo de recuperarme ostras como me falta habilidad el feeling con la bici ese denominado flow parece que no pero se pierde se pierde mucho wow cuesta mover el 36 dientes para arriba hostia es increíble como se pierde la forma todo por completo en otro segmento chulo intentando coger trazadas buenas limpias inclinando la bici atención aquí que hay un segmento con algo de inclinación o lo 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 increíble de verdad como se pierde el tacto estoy más que habituado a hacer este segmento con esta bici y de verdad que joder también hay que decir que el terreno no está para hostias fijaros lo seco que está bueno bueno un like muy grande para racer one bueno parece que el cuello aguanta creo que voy a aprovechar y hacer otro sendero ya que estoy sobre todo porque tengo mucha motivación porque ostras me está ayudando mucho a recuperarme después de haber pasado por unos días ahí de hundimiento porque quieras que no cuando te quitan el deporte y eres una persona adicta a ello el mundo se gira de golpe y lo ves todo negro pues hace poco recibí la noticia de que en poco más de un mes voy a estar en sudáfrica haciendo una carrera por etapas así que si eso ya es o sea eso ya es un estímulo suficiente como para coger esta bicha pillar ese sendero y darle mucha caña bueno como os podéis imaginar voy a ir a sudáfrica con imparables ya estuvimos en la suizepic este agosto faltan publicar los vídeos todavía pero dependo de que salga primero en televisión en teledeporte y todo eso para publicarlo luego así que dentro de nada aparecerán por aquí por este canal y bueno nos vamos a hacer la wine to whales que es algo así traducido como de los vinos a las ballenas porque parece ser que es una región vinícola con muchas viñas y demás y que la carrera en tres etapas acaban el mar en una bahía que está siempre llena de ballenas así que eso puede ser increíble tres etapas sólo entre 60 a 65 kilómetros cada una 1500 de desnivel cada una más o menos y unos recorridos que parecen a priori bastante pisteros con algún típico sendero de sudáfrica así con eses y todo eso pero no parece que sea súper ultra mega técnico aunque luego yo creo que allá abajo en sudáfrica acaban haciendo emboscadas seguro en cualquier caso creo que es una buena carrera para volver después de una lesión para ir cogiendo el ritmo poco a poco cara al resto de objetivos que vendrán más adelante la temporada no sé de todavía con quién iré porque es por parejas y esto depende un poco de la productora de imparables van a comer los mosquitos nos lo dirán más adelante supongo y eso en gran medida modificará el hecho de ir un poco más a competir un poco más a pasear ya sabéis que con imparables todo es un poco diferente a lo que estoy habituado pero en todo caso subido en subido en grande ir a un país como sudáfrica e ir con un equipazo como éste y sobre todo veniros todos conmigo darle al botón rojo de suscribirse no habéis hecho todavía porque pienso explicaroslo todo 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 desde que ponemos el pie en sudáfrica porque eso tiene que ser como un preámbulo de la cape epic chicos vamos a darle caña al sendero este también es un sendero poco técnico pero muy revirado mucha curva rápida subida bajada cambio de dirección y se te obliga a estar muy atento sobre todo a mover el cuerpo muy bien encima de la bicicleta está claro que es que hoy no va a ser día para hacer pr madre mía ya puedo entrenar ya que si no no me dejan entrar en sudáfrica a ver qué tal este y a los brazos también noto mucha falta de fuerza bueno os digo una cosa cuando estás en forma es como si vivieses en matrix las cosas te pasan despacio y eres capaz de anticiparte cuando no estás en forma narices en asfalto al camino esta gente se está cargando la montaña de verdad narices acabamos en asfalto otra vez bueno racers sigo con la recuperación gracias por seguir el canal y nos vamos viendo por aquí que sudáfrica está cada día más cerca ser felices chao chao